Hay, hay, hay de esos, de los que atienden las farmacias en los hospitales, que cuando la persona igual ha venido de lejísimos a pasar consulta, le dan la receta, se va a la farmacia, el tipo la agarra y le dicen, no, no hay medicina, tenemos meses de que no vengan a medicina. Bueno, sigan votando por el frente y saben que por suerte una de esas personas habló, protestó, batalló, juzgó y alguien lo oyó y le hablaron a la violeta y averiguaron si había el agroquista. Usted nos comentaba, pero una cosa sencilla, sencilla, pequeñita, insignificante, pero se va acumulando en el corazón de la gente de que nosotros somos deficientes y que somos insensibles. Miren, compañeros, esos discursos no tienen por qué estar en los cargos del gobierno, hay que echarlos a la violeta de la violeta. Ni, ni en los cargos de las alcaldías, ni en los cargos de los ministerios, ni cuando los descubran, vengan corriendo a decirle a Simón o a Nery. Y si Simón o a Nery no le hagan, échenle a ustedes a Pedrada, de veras, organicen a los padres, a los pacientes de las clínicas, de los hospitales y échenlos. Esa gente no tiene por qué estar en esos cargos. De veras, hermanos, esa es nuestra opinión y son de las cosas que hay que corregir para que el 2019, en febrero del 2019, volvamos a ganar el corazón de los salvadoreños y podamos conquistar cinco años más del gobierno.